Histórico, Leo Messi gana su sexto balón de oro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Leo Messi se convierte de forma oficial en el futbolista que más balones de oro ha ganado en la historia del fútbol. Supera a Cristiano Ronaldo con el que está empatado a cinco balones de oro y diez años después de ganar el primero, Leo Messi gana su sexto galardón y se convierte en el primer futbolista en llegar a ese número de balones de oro. Historia del fútbol que hemos vivido hoy en París y si os parecemos a comentar lo que ha pasado en esa gala del balón de oro con Messi como ganador. Antes de arrancarte recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Por cierto, gracias a todos los que os habéis pasado por el directo que hemos hecho en Instagram contando esta gala. Más de una hora de verdad. Gracias a todos los que os habéis pasado por arroba david barra bajarás. Enlace en la descripción. Lo dicho, París estaba en ganar nada para recibir a los ganadores de los mejores de la temporada. La temporada ganó Matite Elite el premio a mejor sub-21, ganó el mejor portero Alisson Becker y mejor futbolista femenina, balón de oro femenino para Megan Rapino. Finalmente faltaba conocer quién era el ganador de este balón de oro. Llevan filtrándose los ganadores, los finalistas durante todo el fin de semana. De hecho se hablaba de que Cristiano Ronaldo se va a quedar fuera del podio, pero finalmente sí entra ese podio, pero no lo ha podido quitar ese balón de oro a Leo Messi. A un Leo Messi que ha sido el mejor de esta temporada con mucha diferencia. Quizá no está en el mejor equipo de esta temporada porque el Barça ha sido el mejor solamente en la Liga Española. El Champions no fue capaz de ser el mejor, se quedó a las puertas de esa final y tampoco en Copa del Rey donde tampoco pudo ganar Valencia. Pero aún así, esta temporada de Messi ha sido sensacional. Temporada pasada hizo 41 goles y 21 asistencias en 49 partidos. Brutalidad, 41 goles, 21 asistencias de locos. Generó 62 goles, una brutalidad. Y lo he dicho que además también fue de bota de oro. Y en esta temporada hizo 11 goles y 8 asistencias de momento en 14 partidos. Números increíbles, números que ningún futbolista se le pueda asemejar. Virgil van Dijk hizo una gran temporada como defensa, pero realmente la aportación de Virgil van Dijk no supera a la de Leo Messi. Unanimidad en el mundo del fútbol para darle este galardón al argentino. Messi recogió el premio de una forma un poco peculiar, ya que en vez de decir que ha sido el ganador y que se lo entregaran, realmente primero subió al escenario, dijo Drogba, que era presentador de esta gala, que Messi había sido el ganador. Y pusieron la película de su temporada, una película en la que Leo Messi había sido el director. Didier Drogba se sentó junto a Messi para disfrutar de lo que había sido el año del argentino. Un año lleno de momentos en los que hizo levantar, aplaudirle a estadios de toda la liga española, también de toda Europa. Porque cada vez que Messi ha jugado fuera o en casa, ha sido brutal. Ha sido un futbolista de otro planeta partido tras partido. Pero el fútbol son momentos y los momentos que nos ha dejado Messi esta temporada han sido una cosa que seguramente que todos recordemos y que contemos a nuestros hijos y también a nuestros nietos. Como vimos, a mejor futbolista de la historia ser tan importante en esta campaña, pese a no conseguir ganar la Champions League. De hecho, después de ganar ese premio, ha dicho Messi que hubiera preferido ganar la Champions League, hubiera preferido ganar la Copa América en vez de este Balón de Oro. Pero bueno, aún así, Messi le queda este consuelo, se lleva el premio a mejor futbolista del mundo. Y es que después de ver esa película, pues a Messi salió ahí Luka Modric para entregarle este galardón, para entregarle este Balón de Oro. Un premio merecido para Messi. De hecho, Luka Modric, futbolista del Real Madrid, le entrega el premio a un futbolista del Barça. Ojo a ese matiz y ojo a eso porque me gusta mucho lo que ha hecho Luka Modric. Un futbolista que deja los colores a un lado, que deja la rivalidad sobre el campo. Madrid y Barça son dos rivales, sin ninguna duda, sobre el terreno de juego. Pero fuera, son compañeros, son colegas, tienen que ser amigos. ¿Por qué tienen que tener algo Modric en contra de Messi o por qué va a desprestigiar o quitarle méritos? Modric a Messi, ¿cuándo ha sido el mejor? De hecho, Modric cuando se lo entrega, dice claramente... Te lo mereces. Te lo mereces. Palabras de Modric muy claras acerca de Leo Messi, porque es que este año ha sido el mejor, el que más lo ha merecido. Y Modric es el primero que lo reconoce. Me encantó este momento de que el ganador del año pasado se lo entrega a Messi. Y al ser Madrid y Barça queda aún mejor. Y si algún día lo gana algún jugador del Barça el año siguiente, uno del Madrid, ojalá se vuelva a repetir esto con todos los jugadores a partir de ahora. Porque me parece un asco de deportividad brutal. Así que de aquí me quito el sombrero ante Luka Modric. Después de eso, pues por supuesto, Messi ha ganado este galardón. Messi que tenía pues precisamente a sus hijos en el público. Y la verdad que es que sus hijos se han vuelto un poco locos con ese premio para Leo Messi. Y Messi ha tenido un discurso bastante, bastante significativo después de ganar ese balón de oro. Este es el discurso de Leo Messi. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada. Y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en estos momentos parece que el tiempo huele y cada vez pasa todo muy rápido. Así que, que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches. Pues bueno, cuando Messi ha dicho lo de que se le queda poco para retirarse, que han pasado 10 años y tal, digo, madre mía, a este hombre pues le queda, realmente le queda poco tiempo, ¿no? Pero bueno, aún así luego Messi ha dicho que le quedan varios años, ha puesto un poco de calma. Yo creo que Messi puede jugar al fútbol lo que quiera, tiene 32 años sin efecto, tiene también 6 balones de oro en su casa. Espero que tenga algo con las vitrinas porque, madre mía, 6 balones de oro. Ningún futbolista tiene tantos, una cosa de locos, una cosa que realmente cuando yo empecé a ver fútbol, si me hubiera dicho, a ver un futbolista que va a ganar 6 balones de oro, no me lo hubiera creído nunca. Y Leo Messi lo ha demostrado, por cierto, un poco feo el gesto de Cristiano Ronaldo, no acudiendo a la gala. Hay que saber ganar, pero es más importante también saber perder, ¿no? Siempre vas a ganar, este año Messi ha sido mejor. Imagínate lo bien que hubiera quedado Cristiano Ronaldo, acudiendo a la gala, hubiera quedado como un señor, viendo ganar a Leo Messi, aplaudiéndole, felicitándole, pero no ha sido así. Cristiano Ronaldo demuestra más que eso de perder, pues tampoco es una cosa que le guste. Además, si a él no le gusta tampoco acudir a las galas cuando no le toca ganar. Es cierto que acudió a la gala de la UEFA, pero en esa gala no ganó Leo Messi, ganó Virgil van Dijk, el anterior del T-Best, no ha acudido Cristiano Ronaldo. Y en esta se acudió Van Dijk, pero no ha acudido tampoco el portugués. No creo que sea tan difícil asumir una realidad, si es que Messi ha sido el mejor futbolista de este año. Van Dijk hizo un temporadón, pero realmente pensar que Van Dijk ha tenido tanta influencia como Messi en su equipo no tiene para nada sentido. Y le voy a comentar que el cuarto ha sido, por cierto, Sadio Mane. Comentó hace poco Samuel Eto'o que los futbolistas africanos no se le valoraban estos premios. Pues mira, Mane cuarto, que no está para nada mal. Mane ha hecho una gran temporada, que creo que merece de sobra ese puesto en esta clasificación definitiva para el Balón de Oro. Así que lo dicho, Messi gana su cierto Balón de Oro, de verdad, enhorabuena al futbolista argentino. Creo que se lo ha merecido, que ha sido el mejor esta temporada. Nadie puede igualarse a sus números, futbolista que más influencia tiene, y no solamente a sus números, sino en sus momentos. Y también a lo decisivo que ha sido. Realmente, Leo Messi es el futbolista más decisivo del mundo. Y es una cosa que hay que tener en cuenta. Y el que diga lo contrario, realmente, pues no ha visto partidos de Messi o no recuerda lo que ha dado de si esta temporada, una temporada histórica. Donde ha sido capaz de ganar a grandes equipos, donde ha marcado golazos. Pero realmente Messi ha sido mucho más importante, más que los títulos, más de lo que ha ganado el Barça. O no, Messi ha sido el mejor del mundo, y lo hemos visto. En esta gala se hace justicia. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de este Balón de Oro de Messi. Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, chao!